Yo creo que siempre la Divina Providencia es bastante elegante en estas cosas y nos va acomodando la carga, he sido bien recibido, como en todo lugar, cuando vos llegás por primera vez, la gente primero te mira a la distancia, va acercándose paulatinamente, uno mismo también a veces se pone medio arisco, pero gracias a Dios, ya en este tiempo, un año y... seis meses, Sí, seis meses, gracias a Dios, bastante bien, contento, trabajando, a veces se pueden hacer algunas cosas, otras veces no tanto, pero los desafíos están latentes y entonces uno se anima un poquito más, ¿no? ¿Cuál es el sector más fuerte que ha tratado de fortalecer quizás el trabajo con las familias, catequesis, los jóvenes? Todo, todo, porque había que comenzar, recomenzar la tarea pastoral, o reorganizar primero la comunidad parroquial que camina en este quebrachal, no te olvides que la parroquia abarca desde Ranchería hasta Toyoche por la 16 y por el otro camino que la ruta provincial, no me acuerdo qué número es, que va para lo de Santiago del Estero, Sauce Bajada, Alto Alegre, El Vencido, la Florida, el Porvenir, entonces la tarea es bastante ardua, ¿no? Fortalecer sobre todo primero la comunidad acá parroquial y después paulatinamente ir tratando de crecer, ¿no? En esto ayuda mucho la cercanía del cura a la gente, la catequesis, los catequistas, en todas partes de catequesis, a pesar de que por allí se instala en algunos lugares el hecho de contar, doy una semana, dos semanas, un mes de preparación y recibo los sacramentos, de eso hemos tratado de cambiar un poquito la mentalidad, tratando de concientizar a la gente de la importancia de los sacramentos e instaurar con la gente que nos quiere ayudar en cada comunidad la catequesis para poder acercarnos un poco más, ¿no? Y de igual manera la agenda te la van marcando los difuntos, los aniversarios, donde uno va llegando a las distintas comunidades de ese modo también, ¿no? Dentro del interior está muy arraigado las festividades patronales y más cuando se trata en los parajes, ¿no? ¿Ha podido visitar algunas de ellas, hacerse presente, conocer las tradiciones también ya propias del departamento de Anta? Bueno, todas, todas las comunidades han sido visitadas, gracias a Dios, a veces a las corridas, porque vos calculas que algunas comunidades tienen fecha el 8 de diciembre, entonces ese, tenés Talavera, tenemos El Vencido, Sauce Bajada y Ranchería, distribuir algunas el 7, otras el 8, pero sí, 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 siempre cerca, uno va descubriendo que no es un extraterrestre, que conoce que es de esta tierra, que conoce algunas cosas, otras no tanto, y se va acercando y va aprendiendo, va compartiendo. El otro día celebraba una misa acá en La Albaca, que no está tan lejos, y le decía a una señora si ella me regalaban un queso, ¿no? Y le digo, ¿ustedes han hecho el queso? Sí, padre, bueno, me tienen que enseñar ese queso. Va a tener que venir un día entero, porque desde el ordeñar hasta que el queso está listo, el tramo es largo. Y yo me animé, así que ya está ahí el desafío de ir una jornadita completa a ordeñar temprano y a preparar después el queso, ¿no? Así que maravilloso, feliz totalmente, 100%. Padre, en estos últimos meses ha tenido el acompañamiento de otro sacerdote, pero hoy por hoy ya se encuentra nuevamente solo, ¿no? ¿Se doblegan quizás los esfuerzos, el trabajo, para poder llegar a cada uno de los rincones y cumplir con las necesidades también de fe de cada uno de los vecinos? Y bueno, esto siempre tiene un beneficio, ¿no? Que te acompañe otro sacerdote, evidentemente, de que alivia el trabajo, la tarea pastoral, podés llegar a más gente. El padre se había encargado de ranchería y de gaona. Como yo manejaba la camioneta, me iba a los lugares un poquito más alejados. Ciertamente que es de gran ayuda la presencia de otro sacerdote, por gracia de Dios, este sacerdote está trabajando también en el decanato, ahora está como párroco en Apolinario Sarabia. Entonces, claro que la tarea es ardua, ¿no? Y desde otro punto de vista, por allí la gente piensa que uno vive del aire, que uno no come, que no se viste, que no hay que poner el combustible al vehículo. Evidentemente de que un sacerdote solo alcanza un poquito más el dinero que puede ingresar. Cuando hay dos sacerdotes se hace un poquito más difícil. Entonces uno compensa una cosa con la otra y va tratando. No lo pone como primera iniciativa, como primera cosa el dinero, pero bueno, ayuda y da tranquilidad también a ciertas actividades, ciertas cosas, a donde uno puede ir llegando para acompañar a la gente, ¿no? Compadre, ya estamos en la etapa final de este 2021. ¿Habrá misas quizás el 30, 31? ¿Ya están estipulados los horarios? Sí, habitualmente nosotros tenemos misa a horas 20, de martes a domingo. El día lunes siempre es un poquito más de relax, de descanso, ¿no? El 31 la misa va a ser a horas 20, el día primero también a horas 20, así que ya invitamos a la feligresía de que no solo pueda dar gracias a Dios, sino que pueda comenzar el año con nueva vitalidad, con energía, con una mirada un poquito más sana, la gente por ahí está más preocupada en este contexto de pandemia por la salud, porque si va a poder reunirse o no. Y les invitamos a tener otra mirada. Cuando te saludan a fin de año te dicen, a mí me dicen por lo menos, Padre, por sobre todo en este año que comienza, le pedimos al Señor salud. Y por ahí les enseño y les digo, por sobre todas las cosas en este año que comienza, vivirlo en gracia de Dios. Un hombre de fe, un cristiano, no puede no pensar en la gracia de Dios. Eso significa confesión, conversión, oración, obras de bien. Bueno, y se va abriendo el abanico de posibilidades en la vida de la fe que te hace mirar las cosas de manera positiva, pero desde Dios. No solo por positividad, sino para ir construyendo una sociedad más alegre, más digna, más fraterna, más que no se deja engañar, una sociedad que piensa, una sociedad que habla cuando tiene que hablar, que trabaja y que se esfuerza todos los días, llena de esperanza y llena de vida. Padre, le agradecemos por este entrevista. Muchas gracias y una bendición y que este año que comienza los acompaña todos junto a la Santísima Virgen.